Abre los ojos. Abre los ojos. Ellos nos emocionan. Papito, mamita. Oye, ¿y qué haces ese muchacho ahí? Salvo a la Yuli que lo usaron de carnada para atrapar al loco asesino. ¿Qué? Nos impactan. Doña Francesca. Nos sorprenden. ¿Tú? Al fondo hay sitio. Semana de estreno. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.